Septiembre llega con destacadas puestas en escena en El Helénico, desde el intrincado ámbito legal, historias de resistencia, hasta la magia de los títeres y marionetas. ¡Comenzamos! Llega por primera vez a México con Sentimiento, a cargo de Incidente Teatro. Dirigida proverbialmente por Enrique Singer, una obra controversial que ha impactado al público latino. Platicamos con parte de los protagonistas de esta historia que expone los intrincados vericuetos de nuestro sistema legal. Sin duda, Consentimiento muestra relaciones de pareja, donde hay una enorme toxicidad, donde hay muchos juegos de mentira, muchas dinámicas muy cuestionables, dolorosas, pero yo creo que lo que lanza sobre todo es la pregunta sobre la posibilidad del perdón y si es la venganza el medio para conseguir la reivindicación por haber sufrido una traición o algún dolor dentro de la pareja. Hay verdades que, como dice el término, políticamente incorrectas, no se tocan. En esta obra, la dramaturga las avienta de refilón para adelante. Cuando tú escuchas argumentos que podemos considerar aquí machistas, como hicimos en Latinoamérica, totalmente expresados y además con una convicción absoluta en los personajes, es tan fuerte que no te queda a veces más que reír, porque reír es una barrera también a veces. Consentimiento plantea el provocador enfrentamiento entre la justicia y la ley, explorando el contraste entre la empatía y la ambición económica. Juan Manuel Bernal nos dio sus impresiones. A través de Marina. Marina y yo tenemos una amistad de muchísimos años, mucho cariño, mucho amor y siempre estamos como buscando el pretexto de juntarnos en escena y creo que cuando leyó el texto pensó inmediatamente en mí, me habló, me lo mandó. Yo debo confesar que me pareció que Marina no vendía bien la obra porque lo que me explicó fue así como de... Y cuando leí la obra dije, esta es una obra maestra, es espectacular. Me fascinó y le dije que sí inmediatamente. Y eso fue hace ya casi tres años. Entonces, estoy muy contento de por fin hacer este texto que nos mete en un cohete a los actores y en todos sentidos. Es un texto muy brillante, muy inteligente y requiere de toda la atención del actor. Como bomba. Porque por un lado estoy feliz porque soy fan de las películas o de las obras en donde hay interrogatorios, en donde hay juzgados, jueces. Pero por otro lado los términos legales son insufribles para mí para podérmelos aprender tal cual. Porque ahí no hay nada de poderle cambiar a la palabra. Y entonces me está costando muchísimo trabajo. Ese es uno de los grandes retos que realmente hablar como abogado, la preparación que estoy teniendo para eso. Pero por otro lado es muy satisfactorio. Esta puesta en escena desafía al público a cuestionarse acerca del sistema legal y las dudas éticas que surgen en casos de abuso y violencia de género. Como esta obra lo demuestra, también el que la ley no haga posible la aplicación de la justicia. Que la ley ayude para que no haya justicia en vez de que para sí, para que sí haya justicia. Y creo que esa es una de las cosas que con mayor contundencia pone la obra sobre la mesa. La atmósfera durante todo el proceso eso ha sido la creación desde la alegría, desde a pesar de que tenemos que hablar de cuestiones dolorosas para las personas y para la sociedad, lo hacemos desde la alegría de poder estar creando juntos y juntas. Y creo que esa ha sido como la atmósfera que ha permeado todo el proceso. Preguntabas del espacio y del lugar. Esta es una obra que si bien fue escrita por una autora británica, para nosotros sucede en cualquier ciudad de Occidente. Y eso es un poco lo que el espacio está queriendo anunciar. Es decir, es el no lugar que es la posibilidad de todos los lugares. Donde esta historia podría ocurrir, donde estos personajes podrían habitar y donde la pregunta sobre la posibilidad de la justicia podría existir. La obra pone muchas cosas en la mesa. Porque además son cosas que si somos sinceros, otra vez, y no nos acatamos a ningún discurso, son problemas que no tienen solución. Es el no húmeno de la naturaleza humana. Somos seres controversiales, somos contradictorios, somos totalmente ingenuos a veces, somos profundamente estúpidos. Y todo eso se pone de manifiesto en la obra. Tanto así que la autora necesita siete personajes y no se da abasto. Lo que hace la autora es ponernos en frente a personajes que incomodan, personajes que no quisiéramos ser, que no queremos oír, pero que tenemos que encarnar para que podamos ser conscientes de lo que a veces podemos llegar a ser. Hacia la reflexión del espectador, a presentar una obra realista, una obra que habla sobre temas que están en este momento sobre la mesa, sobre temas fuertes. Y creo que vamos bien encaminados hacia eso, conscientes de lo que puede causar la obra y sobre todo orgullosos de presentar proyectos brillantes, proyectos inteligentes, que aspiran a un espectador inteligente, a un espectador que se lleve a una reflexión y contribuir en esa fama que tiene México de que en México se hace el mejor teatro. ¿A ti no te importa que la gente sienta lo que siente? ¿A ti te importa que la gente piense lo que tú quieres que piense? Max, si no puedes identificarte con los demás, ya nos jodas. Ay, no necesito haber vivido algo para poder opinar al respecto. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! A ti nunca te ha pasado. Tú has engañado. A ti nunca te han engañado. Nunca vas a saber lo que se siente hasta que te lo hagan. Solo así vas a entenderlo. ¡Claro que sí! Romero, después, otra vez la noche, es el resultado de un proceso de laboratorio teatral en torno a la figura de Monseñor Romero, un arzobispo salvadoreño reconocido por su trabajo humanitario y su lucha contra la pobreza, la represión y la crueldad en su país. Este proyecto de investigación y creación se desarrolló entre Cali, Colombia y San Salvador, a cargo de la Galera Teatro y pasionaria laboratorio escénico con el apoyo de Iberescena. Breve temporada. ¡Soy Romero! ¡Un redactor que se convirtió en verdugo! ¡Desde mi pecho se extiende un largo y lo interesante que nos va a echar a todos! ¡Vengo a confrontarme! ¡Sengo ansia y homenaje! ¡Comigo! ¡Las reverencias que me hacen! ¡Los fronces! ¡Sombran los muertos! ¡No hay nada más ilustroso que los impanquen esta grada! El Centro Cultural Helénico presenta Martes de títeres y objetos para infancias inquietas y adultos pispiretos. Conformado por 10 espectáculos de entrada libre dirigidos a todo público. El día en el que el mundo se llenó de tortugas. La historia de las cosas absurdas que son capaces de realizar los animales de la selva con tal de vivir más años. El hombrecito vestido de gris. Jugar con títeres siempre acaba enfrentándonos con alguna verdad que a lo mejor no conocíamos de nosotros mismos. Bertoldo. Esta es la historia de un pequeño hombre de circo harto de ser enano de circo. La recreación. Una historia de amor a la vida contada con títeres y marionetas. Iris, una niña sin fin. Un viaje por el agua libre de la mano de una niña con muchas cosas que decirnos. Magdalena, la otra Frida. Un viaje fascinante a la infancia de Frida Kahlo. El don del Quijote. El maravilloso Don Quijote y la fantasía de los títeres. Una aventura entre libros que no te puedes perder. Doce maneras de afilarse los colmillos. Este es un vampiro al que no le gusta la sangre. No sabe volar y se asusta fácilmente. Pero tiene unos hermosos colmillos. Panteón de fiesta. Una puesta en escena con títeres, música y muertos. El doctor improvisado. Una obra que retrata la cultura mexicana y la relación tan particular que tenemos los mexicanos con la muerte. Recuerda, todos los martes a las 18 horas del 5 de septiembre al 7 de noviembre. ¡Te esperamos! Secretaría de Cultura Gobierno de México ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!